Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Abigail y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un tour por Mi Notion. Desde el mes pasado que estoy utilizando esta nueva página de organización, la verdad me sorprendió mucho las herramientas que tiene esta aplicación, esta página y cómo se adaptó muy bien a mis necesidades fue de gran ayuda. Pero antes de pasar al tour de Mi Notion, les voy a explicar un poco de qué se trata esta aplicación. Notion es un espacio de trabajo todo en uno con una interfaz de lo más minimalista en la que puedas tomar notas, planificar, gestionar, organizar proyectos e información hasta crear tableros de inspiración. Notion es una aplicación, un método nuevo de organización que están utilizando muchas personas. Aparte de su apariencia minimalista y estética, también ayuda las herramientas que tiene al momento de organizarte. Y como bien dice Google, esta aplicación te va a ayudar hasta planificar al más mínimo detalle que tengas en tu vida. Así que ahora sí, pasemos al tour por Mi Notion. Bueno, hola. Este es mi Notion o la página principal en donde tengo todas las cosas como que subdivididas. Cabe aclarar que esta plantilla de Notion no las hice yo como que desde cero. Esta plantilla la saqué de Dovocho. Es una youtuber de Estados Unidos que es muy famosa. Yo he visto bastantes videos de ella, me encanta mucho su estética, su edición. Y ella compartió su plantilla de Notion y yo la tomé para poder saber qué poner, cómo hacerle. Porque yo cuando entré a Notion era un completo fracaso. Así que si ustedes son como yo, les aconsejo que usen unas plantillas ya hechas. Que algunas personas con su hermoso corazón decidieron compartirlas. Pero sí, traten de personalizarlas un poco más a sus necesidades. Pero bueno, lo tengo con una paleta de color de colores verdes, amarillos, cafés. En la parte de arriba aquí tengo un GIF de una cascada que encontré en Pinterest. Aquí en mi página principal lo tengo llamado como Cloud Studio. Y aquí tengo un emoji de una nubecita. Pero igual se lo puedes cambiar por cualquier otro. O incluso puedes cambiarlo por una imagen. O ponerle un link o simplemente lo puedes remover. Yo pues voy a mantener el emoji de la nubecita. Y bueno, aquí dice home. Esto viene de la plantilla de Dovo Show. Y agregué aquí un reloj así en color verde pastel. Y también el día. No me había fijado en eso que también decía aquí el día. Y puse dos imágenes solamente para decorar o llenar este espacio que no sabía qué ponerle. De este lado, aquí descubrí que puedo poner como un botón con un link para que Notion me redirija a esa página. Le doy clic y me dirige a la página de mi escuela. En donde ahí estoy tomando clases, donde veo calificaciones, documentos y todo eso. Y es bueno tenerlo aquí porque así no tengo que entrar a Google, buscarlo. Nada más le doy un clic y me redirija hacia la página. En la parte de abajo aquí tengo lo que es mi horario. Esta página la puse en varias partes de mi Notion. Y aquí tengo pues mi horario. Lo hice todo a manita. Todo está como que en texto y nada más tuve que picarle a estos seis puntitos. Y aquí en color te permite cambiarle el color de la sombra de la caja, se puede decir. Yo lo tengo en estos tres colores. Que son los colores con los que tengo en mi sistema para identificarlos. Y sí, este es mi horario. De cinco y media a ocho o diez estoy en escuela. Tanto en presencial como en línea. Y en la parte ya mero abajo de mi página principal tengo el dashboard. Estas tengo divididas en cuatro que serían la de mi vida diaria para organizar la universidad. Y también en esta tengo para organizar YouTube. Y ya en la última tengo para la organización de mi tiendita. Ah, y pues aquí tengo una frase que la tengo en mi Instagram personal. Que es muy fuerte para mí. Aunque no siempre la pongo en acción en mi vida. Bueno, entramos aquí a la primera pestaña de mi organización del Notion. Que se llama Life. Voy a decir como que mi organización de mi vida de día a diario. Aquí está una frase que puso Tobocho. Y no se la quise cambiar porque no sabía qué otra frase poner. Y dije, ah, está bien, dejo esa. De este lado tengo lo que son los links para irme de una pestaña a otra. Sin tener que volver a página principal y meterme ahí. Aquí nada más pongo los links de las otras pestañas y ya fácil, llego ahí. Luego abajo de los links tengo aquí una pestañita con las metas que quiero lograr durante el año. Bueno, estas son ya metas que puse para el 2022. Porque ya nos quedan como que dos meses para terminar el 2021. Así que como poner metas para este año como que no conviene para mí. Y bueno, esta partecita venía en la plantilla anterior y se lo dejé. Y aquí es como una página independiente. Aquí pongo las metas que quiero realizar el próximo año. Y las que son más importantes para mí las hago en letritas en bold. Para saber como que estas son las que tienes que cumplir sí o sí. Las otras no importan mucho. O sea, sí, pero no son muy urgentes. Y ya de este lado aquí hay... Bueno, abajo tengo otra imagen. Si se podrán dar cuenta, en esta página es de tonos azulitos. Y esto lo hice para separarlo con la página principal. Y también las demás pestañas de organización las hice con un color diferente. Aquí puse dos imágenes así azulitas que encontré en Pinterest. Aquí está un GIF que venía en la plantilla anterior. Luego abajo de ese GIF tengo aquí una planeación diaria. Aquí pongo el día en el que vaya a hacer mis cosas. Y pongo aquí un horario. Antes yo tenía esto en mi bullo. Pero no le saqué mucho provecho. Y no es porque lo hice en el bullo. Sino más bien porque no me puse como que estrictamente de que a esta hora tengo que hacer esto. Esto va cambiando cada día. No siempre hago lo mismo. Y abajo tengo el horario. Les digo, les puse esta página en varias partes de mi notion. De este lado tengo una frase que esto venía en la plantilla de Doge Shop. Esto también venía en su plantilla. Y aquí tengo lo que es la planeación semanal. Les digo, yo ya no voy a utilizar tanto el bullo. Al descubrir Notion y al saber ya cómo usarlo pues me facilitó bastante la existencia. Y aparte no gastamos hojas. Se salvan varios árboles. Y bueno, aquí tengo los días de la semana. Y voy poniendo aquí lo que tengo que hacer durante la semana. Por ejemplo, el martes que tengo que grabar el video en Notion. Lo estoy haciendo, estoy grabando. Y ya cuando terminé de hacer esa actividad nada más le doy click al cuadrito. Y ya se tacha absolutamente todo. Y da como que hecho esa actividad. Y sí, es todo por esta página. Ahora pasaremos a la página que muchos de ustedes tal vez vean más. Es interesante en la que estoy toda la parte del tiempo. Que es la pestaña de universidad. Aquí es donde yo me organizo en la universidad. De poner las clases que tengo. Las tareas que tengo que hacer. La paleta de color de la universidad es como de colores cafecitos. En esta parte aquí tengo las clases que tengo en este semestre. Estos cuadritos son como que páginas extras. Donde si le doy click aquí me llevará a esta página de la materia. Aquí tengo el horario. Y como esta materia pues de inglés la llevo en línea. Pues aquí adjunté el link que uso para entrar a la clase. Y aquí nada más puse una imagen. Que siento que me representa bastante al momento de estar estudiando inglés. Cada vez que vemos el gramar. Yo odio el gramar. Y pues es así como yo estoy. Y ya los tengo como que configurados para que a darle nuevo. Se crea una nueva pestaña con todos los datos que tenía en las otras plantillas. Para poder llenarlo. Luego del lado derecho tengo aquí una playlist de Spotify. Puse algunas canciones. Algunas son de K-pop. Otras son de grupos así de Estados Unidos. Algo que me decepciona un poquito de este widget. Es de que no te reproduce toda la canción. Nada más te reproduce unos 30 segundos de la canción. Para que luego te vayas a Spotify a reproducirlo. Y dirán. Si no te reproduce toda la canción. Entonces ¿por qué lo tienes ahí? Es que se ve bonito. Se ve muy estético. Aquí de este lado tengo un calendario para ver el mes. Y abajo del calendario tengo otro menú de los links. Y aquí el Weekly Planner. Que sería mi organización de las tareas. Aquí voy escribiendo las tareas que tengo que hacer. Pongo el título. Y aparte puedo abrirlo como que en otra pestaña. Aquí es para escribir como que más en profundidad. Todo lo que tengo que hacer para una tarea. Y mientras lo voy haciendo voy como que tachando lo que ya hice. Y bueno en esta parte pongo en qué día lo tengo que hacer. Y aquí en status. Esto me ayuda para poder saber en qué parte del proceso está mi tarea. Si aún no lo he empezado. Si está en progreso. Si ya lo completé. Por el momento no he hecho ninguna tarea. Pero probablemente cuando estén viendo este video ya las entregué todas. En esta columna les voy a hacer más adelante un ejemplo para que vean cómo funciona. De este lado aquí pongo la fecha en la que tiene que ser entregado la tarea. Y en esta otra columna pongo de qué tipo es mi tarea. Si es una tarea normal o si es un video, un foro, un ensayo, un proyecto o un examen. Así las voy categorizando. Y ya por último voy poniendo en esta columna de qué materia es. Si es de inglés, de diseño o de impresión. Voy a hacerles un ejemplo de cómo organizo esta tabla. Por ejemplo, tengo una tarea de actividad 2. Y lo tengo que hacer el 2 de noviembre. Pongo que está en progreso. Lo puedo escribir yo en el teclado. Hice una automáticamente. Para entregar el 2 de noviembre. Es un foro. De la materia de mercadotecnia. Ya cuando terminé de hacer esa actividad, ese foro. Le doy a completar. Y para que no me genere espacio. Le doy clic aquí a este cuadrito. De completado. Y se desaparece. Y así solamente tengo en esta tabla las tareas que tenga que hacer. Y las que estoy haciendo. Y del lado derecho tengo aquí un memo. Y en la parte de allá, por último, aquí tengo un link que me dirige a mi Google Drive. No les voy a dar clic porque van a ver todo lo que tengo ahí. Es algo como que muy personal. Ahora pasaremos a la pestaña de YouTube. Como ustedes saben, en mi bullet journal yo tenía una página diseñada especialmente para mi organización. Para YouTube, para el canal. Ahí ponía las ideas que quería hacer. Que tenía pensados. También tenía colaboraciones. Y un tracker de suscriptores. Bueno, digamos que es lo mismo. Pero quitando el tracker de suscriptores y las colaboraciones. Aquí en esta página ya vemos que es más rosita, más cute, más como mi canal. Aquí tengo un calendario para tener una vista general del mes. Y tengo dos imágenes solamente para rellenar esos espacios. Tengo aquí el índice de los links de las demás pestañitas. Y de este lado tengo lo que es una planeación de los videos que tengo que quiero hacer. Es la misma tabla de organización que la de las tareas. Pero diseñada ya para los videos. Igual puedo escribir aquí el nombre del video. Luego aquí está una columna de igual del todo para saber en qué día lo voy a hacer. Y aquí en tags esto sí está un poquito cambiado a lo de las tareas. Aquí lo configuré como si fuera en varias fases que tengo yo al momento de hacer un video. Luego aquí en publicado voy a poner la fecha en la que publiqué el video. En este caso lo pienso publicar el 6 de noviembre. Y ya por último aquí voy a poner el link del video para tenerlo ahí. Y del lado izquierdo aquí donde dice ideas content. Aquí es donde tengo ideas de videos. Ahí nada más ignoren un poquito si logran ver algo. Aquí pongo todas las ideas que tenga pensado realizar en este mes o el próximo mes. Dependiendo si tengo espacio para hacer más de dos videos al mes. Esto también venía en la plantilla de Dovo. Que tal vez para ustedes no es muy importante en sus organizaciones. Pero para mí sí fue como que bueno. Ella tenía algunas ideas aquí pero se las quité porque pues hay que ser originales. Y divido todas las ideas de los videos en diferentes categorías. Por ejemplo tengo categoría de escuela, de productividad, algo más personal. También de vlogs o de ropa. Y ya abajo de las ideas tengo aquí otra página de contenido adicional de mis otras redes sociales. Y ya a ver abajo tengo lo que es la planeación mensual. Aquí tengo el calendario así en grande. Pero también puedo agregar eventos. Por ejemplo aquí agregué de grabar Notion el 2 de noviembre. Pero lo puedo mover fácilmente al 3. Y para crear uno nada más les doy add an item. Aquí pongo el nombre de la actividad del evento que tenga planeado hacer. Me salgo y hasta aquí he de editar video el 4 de noviembre. Continuando ya por la última pestaña de mi Notion. Es esta. Que no sé muy bien qué es lo que tenía Dovo en esta plantilla. Pero yo lo personalicé para que sea una organización para mi tiendita. Como pueden ver aquí la paleta es una combinación de azul con verde. Y aquí tengo una imagen de Molang. No, ¿cómo se llama? No, no se llama Molang. De Mumie, perdón. De Mumie y un GIF tipo anime. Y aquí tengo una tabla en donde pongo las órdenes que me vayan llegando. Aquí pongo el nombre de la persona que vaya a hacer el pedido. Aquí en status, como todas las tablas anteriores, esta también está personalizada para esta organización. Aquí voy poniendo si ya fue pagado, si lo tengo que preparar para envío o si ya está enviado. Y ya aquí nada más pongo en qué día lo envié y cuándo fue que llegó. Para tener un control de cuánto se tarda más o menos la paquetería en enviar. Y aquí tengo un calendario nada más. ¿Por qué sí? Bueno, y aquí tengo el índice de los links de las demás pestañitas de organización. Y aquí en recursos, lo que son finanzas, productos y clientes. Estos dos son específicamente para esta pestaña. Pero esta de finanzas es más que nada como que monitorear mis finanzas. No solamente de la tienda, sino también las mías personales. Pero lo quise poner ahí ya que no sabía muy bien en dónde más ponerlo. Pero ahora vamos a pasar aquí a finanzas. Que esta es una de mis pestañas favoritas. De las que me salvaron. Y las que me está ayudando ahorita a ahorrar y saber tener más control sobre mi dinero. Y al principio aquí tengo un GIF de Kiki, Kiki's Delivery, cuando estaba contando su dinero. Y aquí tengo organizado mis presupuestos de cada mes. Aquí, por ejemplo, tengo la organización de finanzas del mes de septiembre. Aquí en ingresos pongo la cantidad que me llegó ese mes. Y pongo también de dónde salió ese dinero. Por ejemplo, esta cantidad la recibí por las ventas que tuve de la tiendita. Cada vez que me llega un ingreso, voy poniendo aquí la cantidad y de dónde fue que llegó ese ingreso. Y ya al final lo sumo todo para tener como que un total de ingresos del mes. Y ahora, como todo mundo, todo mundo tiene gastos. Tal vez no son algunos muy importantes. De mucha necesidad. Pero igual hay que registrar todo lo que gastamos. Como hice mi Notion en octubre. No recuerdo muy bien en qué momento, en qué días gasté todo esto. Así que en las fechas pues no tengo nada. Aquí escribo como que el concepto de mi compra. Luego pongo de este lado cuánto gasté. Y aquí pongo el tipo de gasto. Aquí tengo varias opciones de qué tipo de compra fue. Si fue algo de la escuela. Si fue el diezmo que di del mes. Si fue una compra para la tienda. O si fue una compra relacionada para YouTube. Y luego aquí en Payment. Aquí pongo de cómo lo pagué. Si lo pagué con débito. Con una tarjeta de regalo. Con dinero en efectivo. O con tarjeta de crédito. Y ya en esta última columna. Pongo si fue una compra impulsiva. ¿A qué me refiero con esto? Que fue una compra que no... Que lo pensé en el momento. Ni siquiera me puse a analizar si me iba a alcanzar. O a afectar en el presupuesto o no. Y ya que puse como que todos mis gastos. Que realicé en ese mes. Esta... La tabla aquí tiene una opción de sumar. Aquí doy a sumar. Y suma todas las... Todas las cantidades que tengo aquí. Y me dice al final cuánto gasté en el mes. Y para saber cuánto ahorré. O si me pasé en mi presupuesto. Realizo esta mini formulita. Para saber cuánto fue el ahorro en ese periodo. Y en la parte de abajo tengo una calculadora. Este es un widget. Y ya está. Funciona y todo. Y ahora tengo esta calculadora para el momento de hacer esta operación. La hago aquí y ya. Y ya por último. Tengo aquí en esta pestañita algo bien chiquitito. Que sería mi wishlist. Esta página fue absolutamente random. Absolutamente improvisada. Y lo puse más que nada. Porque a mí me encantaría tener varias cosas. Soy de gustos caros. Pero sin dinero para comprarlos. Aquí voy poniendo las cosas que me gustaría comprar, tener. Y aquí pongo su precio. Y bueno, también aquí está dividido en varios estatus. Eso sería todo por mi tour de mi organización. No sé aún si voy a dejar el bullet journal del todo. Me gusta hacer bullet journal. Me gusta decorar las hojas. Y hacerlo como que todo a manita. Pero sí siento que es mucho gasto el bullet journal. Y mucho tiempo. Y normalmente creo que haría bullet journal si estuviera de vacaciones. Pero igual no me funcionaría mucho. Porque en vacaciones no tengo muchas cosas que hacer. Así que si tú eres como yo y sé que te encanta el bullo. Te encanta decorar. Pero no tienes el tiempo suficiente. Esta aplicación, esta página es lo ideal para ti. Esta la puedes tener en tu computadora, en tu tableta o incluso en tu celular. Yo lo tengo también instalado. Yo lo tengo aquí también instalado en mi celular. Y así tal cual como está aquí en mi computadora. También lo tengo aquí en mi teléfono. Y ya. Me facilita bastante la vida esto. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video de Notion. Que se hayan dando una idea de cómo alguien se organiza aquí con esta aplicación. Bueno, en la descripción les voy a dejar el video de Dobo. Para que lo vean. Porque ella explica todo sobre Notion a más profundidad. Y más sobre su plantilla. Si ustedes también la quieren. Pueden ir a verlo. Bueno, si les gustó el video. Denle me gusta. Y si no lo hago por el canal. Suscríbanse. Les dejaré en la descripción mis redes sociales. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete!